¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, reflexionando acerca del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Es un día muy importante para las mujeres del mundo, y la historia de esa conmemoración hay que conocerla todas y todos. Porque no crean que ha sido fácil que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. ¡Uy, no! Ha sido una lucha de mucho tiempo, más de 100 años, y todavía no se ha podido lograr en su totalidad lo que se llama igualdad y equidad de género. Durante el siglo XX, en varios países fue posible que las mujeres pudieran votar. Que tuvieran la posibilidad de estudiar carreras que antes estaban destinadas solo a los hombres y que ganaran lo mismo en el trabajo. Pero todavía hay un largo camino por recorrer. Lo que es cierto es que las mujeres, las niñas y las jóvenes sabemos lo valiosas, lo capaces y lo inteligentes que somos. Y sobre todo, que podemos elegir qué queremos hacer y dedicarnos a ello con toda libertad. 11 niñas y niños lo sabe. Día Internacional de la Mujer ¿Sabías que...? Gertrude Eiderling Es la primera mujer en cruzar nadando el Canal de la Mancha. Nadó 34 kilómetros en 14 horas y media. Valentina Tereskova Fue la primera mujer en ir al espacio. Dio 48 vueltas a la Tierra. Agatha Christie Es la novelista que más libros ha vendido. Más de 2.000 millones traducidos a más de 100 idiomas. Malala Yousafzai Lucha por el derecho a la educación de las niñas y los niños. Es la persona más joven que ha recibido un Premio Nobel de la Paz. Como ellas, tú también puedes lograr cosas extraordinarias. Siempre haz lo que más te gusta. Ahora que estamos conmemorando el Día de la Mujer, nuestras amigas Lupita, Lucy y Nora nos cuentan qué eligieron hacer en la vida. Hay tantas mujeres que me inspiraron a estudiar Ingeniería Mecánica que me emociona mucho celebrar el Día Internacional de la Mujer. A mí me encanta construir e inventar cosas. Plática con las niñas que están cerca de ti sobre sus gustos y sus sueños. Y festejemos juntos este día. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Listo! ¡Hola! Estoy muy emocionada de celebrar el Día Internacional de la Mujer. En 11 niñas y niños creemos que es un día muy especial. A mí me gusta tomar fotos de la naturaleza, investigar lo que me llama la atención, jugar videojuegos y practicar béisbol. Platica con las niñas que están cerca de ti sobre sus gustos y sueños. ¡Y festejemos juntos este día! ¡Hasta la próxima! ¡Es momento de que Lucy nos recomiende un libro. Tal vez este libro que tengo en las manos te parezca familiar. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ya dio la vuelta al mundo. Y como aún quedan muchísimas historias por contar, tenemos la segunda parte. Conoce la vida de inventoras, escritoras, actrices, poetas, astronautas, deportistas y estrellas del pop que cambiaron el mundo. Y ahora sus vidas son inspiración para las nuevas generaciones. ¡Ay! Estos cuentos me dejan pensando en lo importante que es no detenerse hasta conseguir lo que soñamos. Busca cuentos de buenas noches para Niñas Rebeldes 2. Escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo. La editorial es Planeta. ¡Nos vemos pronto! Nuestras amigas de 11 Niñas y Niños cantan una canción que a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque habla de que todas, sin excepción, podemos ser lo que queramos. ¿A ti a qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor? ¿Quisieras ser un astronauta? ¿Doctora? ¿Bombera? ¿Veterinaria? Cierra los ojos e imagina cómo sería tu vida si fueras todo lo que te gustaría ser. ¡Veterinaria! 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 En el que nuestros derechos se hagan valer sin excepción. ¡Veterinaria! ¡Veterinaria! Hoy puedo elegir con libertad. Hagamos a un lado la desigualdad. Todo será mejor en esta nueva realidad. No quiero ser la tristeza Te cuento Exijo un mundo mejor Para todas En el que nuestros derechos Se hagan valer sin excepción Tú ya te vi, sí que te vi ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es tu sueño? Suéltalo ya, de la arquitecta Química, maestra, ingeniera, doctora Contadora, profesora, guionista, actriz, educadora O productora, bombera, policía, abogado, futbolista Cualquier otra carrera puede entrar en tu lista Hoy desperté diferente Dentro de mí algo cambió Todo pasó de repente Y mi vida entera se movió Y mi vida entera se movió Y mi vida entera se movió Y hablando de ser astronauta Aquí les presento a Victoria La científica Paola Castillo Juárez Del Instituto Politécnico Nacional Desarrolla un biofármaco eficaz Para el tratamiento de la COVID ¡Qué buena noticia! Eso me hizo recordar a otra mujer A la famosa matemática de la NASA Katherine Johnson Seguramente pocas personas Saben que gracias a los cálculos que ella hizo Fue posible que el hombre llegara por primera vez A la luna Lo cierto es Que desde hace siglos Las mujeres hemos sido descubridoras Investigadoras Además de creadoras de inventos Teorías, ideas, proyectos Y mil cosas relacionadas con las matemáticas La ciencia, la tecnología Y las ingenierías Ser ingeniera, matemática Bióloga, astronauta o física Es una decisión que debes tomar Porque eso es lo que te gusta Y quieres ser Platica con mamá y papá O con tus maestras y maestros Para que te apoyen Y logres tus metas Recuerda que el conocimiento Nos pertenece a todas las personas por igual A las mujeres y a los hombres Chicas, chicos y grandes A todo el mundo A mí me encanta la ingeniería Y el espacio Te invito a que tú también busques Lo que te apasiona Y que aprendas y te diviertas Convirtiéndote en una gran científica Matemática o ingeniera Como yo Seguro que pronto sabremos De tus investigaciones e inventos ¿Dónde habré dejado mis guantes espaciales? Imagínense que un día Se les ocurre transformar su apariencia Con un corte de pelo de nivel Loquísimo Tanto en color Como en forma Yo varias veces he tenido ganas Y luego me arrepiento Pero sé que pronto voy a lograrlo Porque cada vez que lo pienso Siento eso que le llaman ¡Uy! Mariposas en el estómago Así que ya les contaré Ay, ya me llené Ay, ¿por qué tardan tanto en la cafetería? Hace dos albondigas Pedí mis tortillas Y nada Ay, yo ya voy en el tercer postre Y nada de esas tortillas ¡Estáf, mira! ¿Qué, qué, qué? ¿Llegaron las tortillas? No, no, Estáf Es una noche para una nueva Y emocionante peluquería para chavos ¡Oh! Y hay promociones para los trabajadores del canal En tu primer corte ¡Sí! Ay, Lucy Tú lo dijiste Es para chavos ¿De cuánto es la promoción? ¡Uy! ¿2%? ¿No le pierden? Vamos a ver Damos servicio a jóvenes con peinados alocados Y para los que no son tan jóvenes Vendemos tratamientos para la calvicie Descuentos por apertura ¿No suena mal? ¡Ay, sí! ¡Y mira! ¡Del 3% de descuento con un acompañante! ¡Ay, vamos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya acabamos de grabar! ¡Sólo nos queda grabar recomendaciones! ¡Ya no estamos en vivo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero yo ya ni tengo cabello ¡Ay! ¡Tratamientos para la calvicie! ¡Ay! Puede ser No sé Si el cabello fuera importante Estaría dentro de la cabeza Y no afuera ¡3% de descuento! ¡Ay! ¡Vamos, pues! ¡Ay, sí! ¡Sólo se vive una vez! Bueno Voy a pagar la comida Está bien Yo te veo a la salida ¿Alguien pidió tortillas? ¿Universidad de belleza capilar? Esa institución apenas inicia No es tan buena Así que Ni tardos ni perezosos ¿Eh? ¿Cómo que de dónde se me ocurrió Eso de ni tardos ni perezosos? No se me ocurrió Es una frase que decía mi abuelita Para indicar que se fueron Más rápido que aprisa Bueno Pues llegaron a la peluquería Apenas abrió sus puertas Con el fin de cambiar su apariencia Y aprovechar el descuento Barbería El Patillón Locochón De la Universidad De Belleza Capilar ¡Ay! ¡Qué bonito lugar! ¡Ay! ¡Qué bien! Buenas tardes, jovenazo Yo seré su peluquero el día de hoy Buenas tardes Hoy me dijo joven Ay, perdón Es que me tragué una pastilla ¿Qué va a querer hoy? Ay, pues primeramente Quiero mi descuento ¿Y segundamente? Deseo alocar Este juvenil cabello Yo confío en usted ¿Cuál es su nombre? Peluquera 2 ¡Ah! Adelante, peluquera 2 Tú encárgate de mi cabello Yo mientras contesto Los correos Que nos han mandado Los niños que nos ven ¡Ay! Nada me hace más feliz Esta vez Este es el mejor día De mi vida ¿Y para usted, jovenazo? Bueno, la verdad Yo no quiero nada, locochón Pero ese es el nombre De nuestro establecimiento El Patillón Locochón Ah, ya veo Ay, es cierto ¿Sabe? Necesito un tratamiento Para la calvicie Bien, jovenazo Solo que no garantizamos resultados Y además Necesito que me firme Estos papeles ¿Y entonces ¿Para qué la firma? Es un escrito Donde no nos hacemos responsables Por algún cambio En su cuero cabelludo Su masa muscular El color de piel El tono de voz O debilidades visuales No se preocupe Yo firmo Listo También acaba de filmar Que seré su agente de por vida ¿Está bien? Bueno Ya que Solo se vive a la vez Perfecto, comencemos Raulito El tratamiento capilar, por favor Muy bien Oiga ¿Eso duele? No Solo si le caen los ojos Entonces voy a cerrarlos Ocho minutos después Lista Mi cabeza No reconozco mi cabeza Listo jovenazo Caray Tengo la edad de Lucy Uy, ese grito que dieron No me gustó nada Tal parece que realmente Se asustaron con su nuevo look Pero Como bien les dijo el peluquero ¿Qué esperaban de una peluquería Que tiene por nombre El patillón locochón? Al día siguiente Lucy llegó al estudio Con una pañoleta En la cabeza Que escondía una mata De cabello chino Pintado de rubio Muy amarillo Lucy tenía mucha pena A diferencia de esta Quien lucía una larga cabellera Como todo un jovenzuelo Lucy Necesitamos grabar La productora solo nos dio Hoy para terminar este video Ay, es muy fácil para ti Ya que eres toda una estrella Staff Pero yo Staff 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 Mejor por acá Staff Oye, Staff ¿Quién yo? Ay, perdón Lucy Es que desde que subí selfies A la página de 11 niños De mi rostro de Rockstar Con esta hermosa cabellera Ay, me han llegado muchos mensajes Mira Bueno, no Mejor vamos a grabar Eh, quítate eso de una vez Por favor Ay, no Es que No, no se me va a ver bien Ay Anda, Lucy Ay Bueno Está bien Ay Ay, no No soy yo No soy Lucy Staff Ay, no Parezco un tlacoyo Mal preparado Ay Lo único que me queda de consuelo Es que solo tú me has visto así Eh, Lucy Por estar con eso de las selfies Le oprimió el botón y Estamos al aire ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Ay, no Lucy, no corras Te puedes caer y apretar algo por accidente Ay, creo que me resbalé con tu gel Ay, Lucy, cuidado Por allá también me peiné ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Pero qué hermoso soy Estoy bien, ¿eh? Ay, yo sé que el cabello me crecerá de nuevo, Staff Pero es que mi cabellito lo extraño Ay, yo sé, yo sé, Lucy Mira, ¿qué tal si leemos algunos correos que nos han llegado aquí a Once Niños? Pues, nada te hace más feliz que, pues, leer ¿Sí? Sí, sí, me parece muy bien Muy bien A ver, por aquí dice Queridos, Lucy y Staff Quiero contarles que mi hermanita le hizo a sus muñecas el nuevo corte de cabello de Lucy ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mira, qué bien! ¿Crees una moda? Sí, sí, sí Cuando las maestras vieron a sus muñecas Las sacaron del salón Y se las quitaron Ahora mi hermanita está muy triste sin sus muñecas ¡Oh! No, no, no Lucy, Lucy, Lucy Cálmate, cálmate A ver, ¿qué te parece si vemos este correo que dice ¿Qué? ¡Qué buen peinado, Domingo Hilario! A ver, vamos a ver, dice Sí, vamos a ver Querido Staff, en mi primaria ya dedicamos un día solo a ver 11 niños Y al árbol más frondoso le pusimos tu nombre ¡Oh! Te ves muy bien con ese cabello ¡Adiós! ¡Oh! Bueno, al menos a ti te funcionó, Staff Mientras te tengas cerca y seas mi amigo, todo va a estar bien A ver, léate este que tiene un título en italiano Lucy, es un mail de la compañía de Estefano de Estefano Vamos a ver Dice... Ah, sí Queridos conductores de 11 niños El día tal Y los vimos y estamos... Estamos fascinados Dice, los vimos y estamos fascinados Ah, sí Aunque no entendemos lo que dicen Porque no entendemos el español Dice que nos ven muy a la moda ¡Ay! ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, Staff? Bueno, que no nos entienden, pero que estamos muy guapos ¡Ay! ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Bueno, dice que le ofrecen al conductor de 11 niños que está a la moda Y con el peinado más de onda Ir a Chinechita en Italia con todos los gastos pagados ¡Ay! Le ofrecen un programa para niños y otro para hablar de moda y peinados ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! Creí que tampoco en Italia les había gustado mi peinado Lo bueno es que estamos juntos en las buenas y en las malas Porque si no, yo no sabría que... ¿Está? ¡Ay! Aquí está ¡Chinechita! ¡Allá voy! ¡Ay! Gracias, Universidad de la Belleza Capilar Nunca te olvidaré ¡Lucy! Regreso al rato, ¿eh? Voy a hablarle a mi agente ¿Qué? ¿Tienes agente? Claro El que me cortó el cabello ¡Está! Pero... Pero estoy muy triste Voy a renunciar a este trabajo Sí, Lucy, yo también te quiero, ¿eh? ¡Nos vemos! Figaro, 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 Figaro ¡Cuánta alegría le dio a Staff la invitación a Italia! Preparó su maleta con todo lo indispensable para un viaje largo Vamos a ver si está todo Gel para mi cabellera ¡Listo! Diccionario de frases en italiano ¡Listo! Sobres de pozole instantáneo ¡Listísimos! Mmm... Al final las apariencias sí importaron Mírate nada más, Domingo Hilario ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Qué sagaz! ¡Qué chulada! ¡Ay! ¿Por qué será que tiene mala fama a la vanidad Si es tan bello saberse bello? ¡Ay! ¡Oh! ¡Rábanos de pozole! Tengo que ir a despedirme de todos en once niños ¿Eh? ¿Quién? Telegrama para el señor Sánchez, buen rostro ¡Ay! ¡Pase! ¡Está abierto! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mis boletos de avión! ¿Qué? ¿No lo va a abrir? ¿Eh? No, no hay tiempo Cuando llegue al aeropuerto lo hago Muchas gracias, ¿eh? ¡Ay! Tengo mucha prisa ¡Sí! ¡Avierta mi maleta! Por su parte, Lucy también preparaba su maleta Pero no estaba tan feliz como Staff Pues añoraba sentir su cabello tal y como lo tenía Antes de cortarlo y pintarlo Y ahí, sobre la mesa donde vio su fotografía con el cabello largo Se encontraban tres revistas con algunos de sus ídolos en la portada Pañuelos para llorar en el avión ¡Listo! ¿Variedades de sombreros? ¡Listo! ¿Discurso de despedida de once niños? ¡Listo! ¿Eh? ¡Ay! Pues al final las apariencias importaron ¡Mírate qué horror! ¿Cómo quisiera ser como esas estrellas tan seguras de sí mismas? Con peinados a la moda Lucy, te habla Katy Perry, estrella del pop actual ¡Ay! Creo que oigo voces Lucy, lo que importa no es qué cabello traes, sino cómo lo luces Lucy, yo soy Quimpy Antes tenía el mismo cabello que tú y los niños en la escuela me buleaban ¿Sabes qué hice? Eh, ¿Ponerte un sombrero? No, salí con mi afro güero a conquistar escenarios ¡Oh! ¡Yo me llamo Bruno! ¿Y tú qué hiciste Bruno? ¿Nunca arruinaron tu apariencia? Muchos lo intentaron Lucy, ¿y sabes qué hacía? Eh, ¿qué hacías Bruno Mars? Siempre me sentí orgulloso por sobresalir entre todos Tú podrías lograrlo si te aceptas Busca un estilo con el que te sientas cómoda ¿Tienes maquillaje? ¿O diamantina? Eh, no, no tengo diamantina Bruno Solo unos polvos que me dio Staff ¡Inténtalo! Ya decía yo, de la moda ¡Listo! Entramos al aire en cinco Cuatro Tres Otro tres Dos ¡Al aire! Niñas y niños que nos ven He tomado una decisión que me parecía una locura Y bueno, hoy se hace una realidad ¿Te vas a hacer vegetariano, Staff? No La decisión de la que hablo es Mi partida de once niños Durante estos años servía a esta institución Que no me dio más que alegrías y momentos dulces Es así que dejo el puesto de camarógrafo, chofer, operador, maquillista y vesturista a luz ¿Aló? ¿El señor Estefano de Estefano está viendo el programa? ¿Está llamadas acerca de la despedida que están viendo? ¿Cómo que un error? ¿Que la invitación a Italia no es para mí? ¿Entonces para quién es? ¿La otra conductora? Lucy, te hablan de la tela italiana ¿Ah, sí? ¿Qué quieren? Ofrecerte un trabajo por tu juvenil y fresca imagen Oye, a ver, pásamelos ¿Bueno? Ajá Sí, ajá Ajá ¿Ah? Entonces nada más le interesa mi apariencia ¿Ah? ¿Y dice que me va a pagar muy bien? Oh, oiga ¿Y lo que digo yo no le parece interesante? No, no me entienden nada ¿Sabe qué? ¡Cállense con sus billetes y su programa juvenil! ¿Oh? ¿Pero qué pasó, Lucy? Ay, pues son unos groseros Me quieren contratar solo porque me veo bien Y no por mis sagaces e inteligentes comentarios ¿Y tú, Estef? ¿Por qué traes esa maleta? ¿Eh? Este, no Pues para sacar a orar mi ropa Ya ves que el logo huele encerrado Ajá Ay, jovenazo Pues si no te vas a la Italia Me tienes que devolver la celosa cabellera que te di Ay No, Estef, no se lo des Tome Así son los sueños, Lucy Van y vienen No, Estef Los sueños no son así La moda es la que es así Pero mírame, como sea, uno se puede ver bien Bueno, tú te ves muy bien, Lucy ¿De la moda? ¿Lo que te acomoda? ¡Ajá, jajá, jajá, jajá Muy cierto Hasta la próxima Aquí nos escuchamos Para oírnos Recuerda que estamos todos los sábados a las 10 de la mañana en la página 11 Ninas Ninos.tv En nuestro canal de YouTube, por Radio IPN a las 10.30 am en la estación 95.7 de FM y por Radio Educación a las 12 en el 1060 de AM o en el 96.5 de FM. También puedes escuchar los programas en distintas plataformas por Internet, como Spotify, Apple Music y iHeart Radio. Escríbenos, nos encanta saber de ti y leer tus comentarios. La dirección de nuestro correo es 11NinasYNinos.ypn.mx Anótalo bien, 11NinasYNinos.ypn.mx Por televisión estamos en la señal de El 11, 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. Por la señal de 11 Niñas y Niños 11.2, todos los días, todo el día. O puedes ver nuestras series y programas en 11NinasYNinos.tv Hemos pasado un gran rato. 11 Niñas y Niños está siempre contigo. Para oírnos, estamos los sábados por Radio IPN en la estación 95.7 a las 10.30 am y por Radio Educación, 1060 de AM o 96.5 de FM a las 12. Y a partir de ahora, los domingos a la una de la tarde por nuestro canal de YouTube. Si lo prefieres, los programas se pueden escuchar en distintas plataformas por Internet, como Spotify, Apple Music y iHeart Radio. ¡Escríbenos! ¡Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios! La dirección de nuestro correo es 11NinasYNinos arroba canal 11.ipn.mx Anótalo bien, 11NinasYNinos arroba canal 11.ipn.mx Acuérdate que 11 Niñas y Niños somos tú y nosotros y por televisión estamos en la señal del 11, 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. Por si te perdiste de algún programa de radio o televisión, los puedes encontrar en nuestra página de Internet en la siguiente dirección, 11NinasYNinos.tv Te lo digo más despacito para que lo puedas apuntar. 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños, del Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Emiliano López, productor y editor. Catalina López, jefa de contenidos. Olga Durón y Catalina López, guionistas. Sergio García Anaya. Cintia Martínez, página web y redes sociales. Javier Ortiz Campos, Marco César Ventura Álvarez, grabación y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital. Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital.